Muy buenas a todos chicos, soy CallGamer05, bienvenidos de nuevo a su canal Estamos aquí en un nuevo videito, pero antes chicos quiero Hoy es obviamente pues 1 de julio Lo que pasa pues esto lo verán mañana, que suba el otro video Porque pues estoy escogiendo el ganador de la skin semanal, ¿vale? ¿Cómo lo voy a escoger ahora chicos? Bueno, vamos a explicar Primero que nada pues lo que ustedes me tienen que enviar es más o menos lo que me envió aquí el ganador Que el ganador es Miguel López, ¿vale? Se los anticipo Me tienen que enviar eso, usé el código colgamer.y en la tienda de Fortnite Hace sorteos semanales, lo que quieran poner y comparten un video Obviamente solo lo tienen que compartir, solamente tienen que compartir una vez a la semana Si lo hacen toda la semana pues para mi espectacular y mucho mejor, ¿vale? Eso es lo que tienen que hacer para poder ganar Yo escogeré su nombre y lo que iré es a un blog de notas y pondré los nombres de los participantes Esta semana participaron 5 personas, ¿vale? Lo que hago es poner, entonces cada uno tiene un número 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y lo que yo voy es aquí a generador de números aleatorios Entonces pongo desde 1 hasta 5 que me arroja un resultado y le doy a generar número al azar Y me genero el 3, ¿vale? Y el 3 pues obviamente es Miguel López Bueno, entonces pues para que vean que no hay ningún problema Te pones aquí 1, pones digamos aquí 100 Y obviamente te va a generar un número cada vez al azar, ¿vale? 5, 76, etc. Así lo vamos a manejar dependiendo del número de personas que participen Entonces chicos recuerden que enviarme esto en el transcurso de la semana Solamente una sola vez No les puedo mostrar cuando le envíe el regalo Se lo voy a enviar yo creo que el jueves Porque tuvimos un inconveniente que A ver, cuando tú agregas a alguien en Fortnite No le puedes enviar, apenas lo agreguen no le puedes enviar un regalo Tienes que esperar 2 días Y creo que pues eso lo acabo de aprender y él también Entonces chicos, si van a participar en este tipo de sorteos Por favor, agréguenme ya de una vez O sea, agréguenme ya Mi idea es ColgamerYT como el código de la tienda Envíenmelo y ya los tengo aceptados Y con eso el domingo cuando haga el sorteo Ya les puedo enviar de una vez de inmediato el premio Bueno, entonces nada chicos Ya estaré en contacto con él Y tan pronto le envíe el regalo lo voy a grabar Y también que él me envíe la captura Para que vean que todo, obviamente Lo que se hace aquí, se envían los premios Bueno, entonces chicos, no me complico más Y los dejo con el videito de hoy, ¿vale? Bueno chicos, no quiero alargar mucho el videito Entonces, así que, vamos a ver Tenemos el Fortnite número 75 Se encuentra en el interior de un hangar de aeropuerto Pues esto es aeródromo ártico, ¿no? Entonces vamos a ir directamente No olviden tener en la tienda de Fortnite El código ColgamerYT Para que pues traigamos muchos más sorteos ¿Vale chicos? Bueno, ya estando aquí en el juego chicos Vamos a ir rapidito a la ubicación como tal La ubicación pues creo que muchos saben Donde queda el aeródromo ártico La cuestión es que pues se encuentra en el hangar Del lado derecho Si tú caes por este lado Pues en el hangar que está más cerca al agua, ¿no? Vamos a seguir pendiente chicos Porque pues hoy ya también se ingresó la nueva escopeta La escopeta de tambor Ya la acabo de probar en una partida Y pues está realmente guapísimo O sea, realmente Creo que es como la mejor escopeta Que han metido de momento O sea, pues que está ahorita en esta temporada Y creo que todo el mundo la va a llevar Así que aquí la tenemos Así que voy a estar a ver si de pronto me sale una partidita Y me sale guapa Tenemos aquí el 4Bite Ya con este tendría yo casi el 80% Entonces voy muy bien Entonces chicos Estar pendientes Porque me faltan 10 Para desbloquear la skin singularidad Entonces vamos a estar muy pendientes Recordarles los sorteos de la skin semanal Compartir el código Para que puedan participar Y obviamente Estar pendientes Porque haré un sorteo de mil pavos Para los más activos Bueno, entonces chicos No haciendo más No me complico más Y le recuerdo pues obviamente Dejar su like Compartir Y pues estar muy pendientes al canal Bueno Entonces nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.